¡Regresamos con esto no es radio! El 22 de noviembre de 1963 ocurrió un hecho en Dallas que provocó grandes teorías conspirativas. Todo se debe a que fue el atentado contra el muy querido presidente estadounidense John Fitzgerald Kennedy que claro que es normal que surjan muchas teorías porque la muerte de un presidente a nadie le es indiferente. En Haití, por ejemplo en Haití hubo un magnicidio y todavía un día yo creo que tenemos que dedicárselo a ese magnicidio que tiene muchas teorías. Pero en el caso de los Kennedy, de John F. Kennedy, las teorías son muchas. Que van desde que lo mató la mafia, que lo mató la CIA, que lo mató Fidel, que lo mató Lyndon Johnson para ser presidente, que lo mató, que lo mató el del FBI, que lo mató, que no lo mató, quien lo mató, que quien lo mató quería matar a otra gente realmente y no a él, que quería que este muchacho Lee Oswald, que estaba en un almacén de libros, subido a un cuarto piso creo que era. Sí, con su fusil y cuatro balas. Que él tenía cuatro balas y un fusil. Contadas. ¿Cómo es que se llama el fusil? Él tenía un Kalashnikov en ese momento. Exactamente, que es una cuestión que hace una bulla grandísima cuando dispara, lo primero. Kennedy venía en el vehículo que venía el chofer, el chofer de adelante. El carro abierto, hay que decirlo. Sí, descapotado. Está blindado, exacto. Venía el gobernador de Dallas, Connelly, con su esposa y atrás venían Jacqueline y Kennedy. Le cambiaron la ruta. Entonces sí, pero lo está esperando. Ve que él viene de frente y dice no. Espera que doble, cuando lo tiene de espalda, hay un primer disparo que no le da. Y le cruza el del frente. Hay otro disparo que muchos le llaman la bala mágica. Supuestamente el disparo. Que le entra por la nuca y sale por el pecho. Se le incrusta en el muslo al gobernador. Y le da la espalda al gobernador y después le da la muñeca en el muslo. Y atraviesa cuatro capas de ropa. Dígase que la bala tiene lo que se llama... Es imposible. Hay una... Más que bala mágica, una mardita bala. Estaba en el co-conductor. Una mardita bala. No está bien. Recuerda también que una bala del diablo era... Una bala 7.76. Pero también hay una parte conspirativa que se dice que fue de espalda. Sí. Porque realmente era un asesino cobarde. Decía el Chile, mejor conocido una parte de Pablo Escobar, que el asesino verdadero quita la vida de frente observando a la víctima para no tener... Entonces... Fallo. Fallo o tener trastorno. Ahora, en este caso, Tolentino, también... ¿Por qué no tenía de frente ahí? Casal que sabe más de balística que yo, porque yo nunca he matado ni una paloma. Adelante. El tipo... Claro, como vienen los tres, el carro tiene tres filas. Disparándola de frente pudo haberse equivocado. Ahora... La primera bala falla. Efectivamente. Lo que quiero decir es que, por ejemplo, si yo te estoy disparando de de frente, el carro viene en movimiento, tú tienes los choferes, el gobernador... Puedes dispararle a otro. Puedes dispararle a otro sin querer, pero sin embargo, cuando ya Kennedy está de espalda, al primero que va a impactar la bala es a Kennedy. Correctamente. Entonces, ¿qué subjetivo estaba más claro? Hay otra teoría conspirativa que dice que puede que existieran varios... Disparadores. Disparadores. Cosa que... Esa es la que yo menos creo. Bueno, esa es la más real, porque... Perdón, Casals, se hizo el estudio de balística, obviamente, entonces, ¿qué...? Bueno, porque hay un punto... Claro que el Warren Report fue muy manejado. Exactamente, lo del informe Warren, pero yo te digo, Casals, que para mí, mirando, yo no sé mucho de balística, pero según lo que se dice del rifle que se usaba, el que impactó a Kennedy, las balas, uno sabe qué tipo de rifle es, crea un estruendo muy grande para que toda la gente que estaba alrededor no mirara hacia los lados de tanto supuesto de los tiradores. Incluso hay el versión que dice que usaron sus licenciadores, y el licenciador hace una disminución directa del impacto de bala, lo que imposibilitaría la bala mágica. Pero, ¿por qué la teoría de los dos tiradores para mí es la más... Acertada. La más real. Perdón, Casals, para que siga ahí, estoy contigo para que te desarrolle bien el tema. Yo, pensando, matar, asesinar a un presidente, difícilmente usen un solo francotirador. Exacto, se hace, cuando todo ese crimen... Tienen que estar bien sincronizado, Casals, oíste. No, miren esto, miren. Para que pasara como pasó. Busquen, busquen, hay tres presidentes, porque lo que estamos hablando, señores, no es historia conspirativa, o sea, alguien puede ponerlo como conspiración, pero... No, se pone como conspiración, pero ya esos informes están liberados, incluso. Exacto, y hay tres presidentes modernos, diga, del año 2012 hasta la fecha, Narsani, Alexander Narsani, el agente ruso, Kim Jong-un, el hermano del emperador de Norcorea, y Jamal Kosagi, el famoso periodista saudí, que fue descuartizado, despellejado vivo en su propia embajada. El crimen de estado, conocido hoy en día, que incluso, siendo despellejado vivo, el rey, Marvin Salman, y Dios me perdone, que ese tipo tiene un poder del carajo, no van a buscar uno, le va a hacer una videollamada, y puso que lo llamaran en vivo, para que lo viera. Dime, y ahora, lo puso una videollamada que está grabada, lo grabó, una videollamada de maldad, míralo ahí, despejamelo, acuérdíselo. ¿Qué digo con esto? Cuando tú vas a hacer un crimen de estado, cuando tú vas a ejecutar un crimen de estado, tú vas a hacer lo que se llama, y lo hablamos con el tema de ti, plan A, plan B y plan C, eso significa que tú tienes que tener un plan operativo de redundancia. ¿Qué es lo que significa redundancia? Que si falla esto, tengo que asegurar de que eso no se sepa, pero que también se ejecute la orden. ¿Qué significa eso? De que si Lee Harsby, Lee Harvey Oswald, no hubiese aceptado, se mata como quiera con un fracoteador especializado, y hay que matarlo a él también. Por eso, Lee Harsby, saliendo en un traslado policial, dígase, está preso, el tipo admitió el crimen, y lo matan alante de los policías por John Rick, muerto, que después también lo matan en la cárcel. Para que no declararan. Para que no declararan en el tribunal. Pero mi pregunta es, por ejemplo, una de las teorías... Eso está documentado. El segundo fracotirador, porque hay un segundo tiro que le dan a Kennedy en la cabeza. Que fue el que lo destrozó y que lo agarra a Yaki. El tipo que está grabando, Zapruder, ¿qué se llama? Es el Pruder, correcto. Pruder. Hay gente que dice que detrás de unos albutos... Con unos albutos, te daba la mata, exacto, recto, brillante. Sí, ¿verdad? Yo quiero que tú me digas qué tan efectivo es el silenciador para que cuando tiraran ese tiro, Zapruder no saliera huyendo, porque estaba atrás de él. No solamente eso, sino de que el ángulo de impacto está ya, en términos de balística, está medido, que es prácticamente imposible que fuera lineal. O sea, que el tiro que se le impactó para que le explotara el cráneo, como se le explotó, porque fuera... Exacto. Se le dice la bala mágica, ¿no? Para que el tiro le impactara de la manera en que le impactó. Y hay diferentes estudios de balística. Mira, hay, por ejemplo, hay diferentes tipos de balas. Y, por ejemplo, hay balas que son hollow points, balas top line, point black, balas hard time, que son 7.36. Y el tipo de bala difiere de cómo tú enfrentas el objetivo o cómo te vas a dar. Por ejemplo, la hollow point, tú le das a una gente a 100 pies y le dices con un M16 y la bala le puede entrar por el cuello y le sale por el trasero. La bala le rebota adentro, hace un ricochet adentro. ¿Para qué? Porque es más efectivo que más... Si la bala te atraviesa y sigue de largo, tú puedes sobrevivir. Pero si la bala te atraviesa y te rebota adentro, te destruye otro lado, no hay forma de vivir. Los griegos lo inventaron y lo inventó a Cole con lo que se llama stopping power. Porque cuando estaban en la guerra de Corea, venían que estos chinos, estos coreanos, estos asiáticos venían y estaban muy... Ahí viene el hombre. No, no. Estaban muy... O sea, estaban muy... Va a tener que controlar. En las vitaminas y en otros episodios. Y casi le daban 9 tiros con una 9. Pa, 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 pa. Y el tipo seguía con una avioneta y te mataba. Y los griegos dijeron, espérate, hay que hacer una vaina que te tumbe este tipo. Inventar la 45, el stopping power. Ese tipo de bala. Y la bala explosiva entonces también fue creada. Son esas dos balas detonantes que entran sin orificio de salida. Pero ese tipo de balas que se usó, que eso es lo interesante de esto, no había forma posible que fuera un impacto lineal. Persígase que tuvo que ser diagonal totalmente hacia abajo para que el cráneo se le explote... Dios perdone, para que el impacto de la bala fuera de esa manera. Y más aún, Lyndon Johnson, una semana antes, que era un gran empresario petrolero... Vicepresidente. Vicepresidente, pero un gran, y que no se llevaba con Kennedy, porque Kennedy era muy liberal, Johnson era muy conservador, hay que decir eso dentro del Partido Demócrata. Kennedy, que su hermano, la gente no sabe eso, Bobby, era procurador, era procurador, o sea, él era presidente y era procurador. Y habían ordenado una investigación especial al comité de defensa que estaba llevando la guerra en Vietnam. Era fiscal general, ¿no? Fiscal general, o sea, era figura del procurador. Oye, por Bobby y por la muerte posterior de Bobby que se crean otras teorías. Pero por eso, no, no, oíete, a Bobby lo matan también, oíete esto. Por eso mismo. Pero, ¿qué pasa? Habían ordenado una investigación especial que solamente la sabía, solamente la sabía el hombre de mayor inteligencia en Estados Unidos en ese momento, que era J.G. Hoover. J.G. Hoover, director del FBI, que cuando Kennedy lo manda a destituir con su propio hermano, con Bobby, dice, ese tipo sabe demasiado, quítenmelo, quítenlo, le mandó la orden ejecutiva, como le llaman los gringos, en el secretive order. Sacándolo. Y llega, yo voy allá, yo voy allá a mi renuncia. Y le llevo un expediente. Le digo, mira a mi renuncia. Tú con Marley Monroe, tú con esto, tú con esto, tú con esto. Ay, querido. Eso está en nosotros. Y le dio, y querido, ay, muchacho, fue que me equivoqué. Tú te has nombrado, dejé esa vaina así. Pero, mira, pero, oíete esto, cuando lo matan, a Hoover se le cuestionó mucho porque había un reporte de inteligencia que lo tenían, lo estaban esperando, y que Johnson no dijo nada por el cambio de ruta. Y Hoover dice, esa lapidaria frase que hasta el día de hoy, y en estudios de guerra es imperecedera, dice, cuando un hombre está dispuesto a dar su vida para quitarla de otro, ni Dios que va del cielo lo salva. Pero, mira. Nadie lo salva. Algo importa, explotame. Sí. Para matarme a autuncia. Nadie lo va a salvar. Nadie. Y esa es la referencia que hacía, pero se dice que tanto Hoover como Cannelly en ese momento, como el Moore Johnson, tenían informaciones de cómo el complejo militar industrial liderado en ese momento, y ya esos son archivos desclasificados, los pueden buscar en el departamento de defensa, por lo que era Blackwater Oil, que era T.O.S. Ops, que eran la compañía, los PMC, Private Military Company, son compañías militares privadas que eran nada más y nada menos dueños, adivinen de quién, de George Bush padre, y que hoy en día es dueño de Dick Cheney y de George Bush hijo. Y esa compañía, de la Texas, que la quitaron, que la quitaron, la quitaron, yo quiero agregar algo importante, recuerda que esto ocurrió en Dallas, en Texas, no Dallas, en el 63. Importante resaltar de la entrada magistral del sensei, donde acusaban a Cuba. ¿Por qué? Porque yo también tengo un teórico, estoy diciendo que Ariel es... No. Antes de la muerte, pues, Oswald se declara marxista. Y va a México. Pertenecía a la infantería norteamericana, deserta de eso, y se muda a la URSS durante la Guerra Fría. Y se declara marxista. Y usted debe saber que Cuba, a un enfrentamiento que tenía con el presidente, con estos bloqueos y estas cosas, pues se entendía de que él se había trasladado desde durante la Guerra Fría de la URSS hacia Cuba, y por eso estaban diciendo que Cuba tenía que ver con la muerte del presidente. Recuerda la crisis de los misiles que se dio entre Turquía, Rusia, Estados Unidos y Cuba. Y que después de eso, planea un atentado contra Fidel Castro. Exactamente. Porque esto es profundo. Y quiero aprovecharlo, Santi, para decir una teoría que fue de las últimas que han tenido, que me gusta mucho porque ellos sacan todo el tema político. El autor del libro, ahora no recuerdo, saca todo el tema político. El libro se llama La víctima accidental. Donde dice que Oswald, lo que tú dices, se hace marxista. Estaba radicalizado. Pero el punto está en que a él le habían dado una licencia deshonrosa. No solamente eso, que la había, el mismo FBI y la misma CIA, la habían dado manifiesto para propagar eso, para utilizarlo de excusa, para perseguir políticos. Decía, incentiva el comunismo, incentiva eso. Por ese tiempo de Guerra Fría, el FBI tenía licencia para perseguir comunistas. ¿Y qué decía? Infiltra comunistas, dile manifiesto. Para poder buscar, investigar a adversarios políticos. Y él utilizó eso como excusa. Por eso, el que alimenta a Oswald, y le dieron hasta fondos. ¿Cómo compró? ¿Era pobre? Era pobre. Era pobre. ¿Cómo compró bala? ¿Cómo compró apartamento? Entonces, oye, oye, ¿qué es lo que dice la teoría, Casals? Como el autor dice, yo voy a mirar a Oswald desde el punto de vista psicológico. La psicología del asesino. ¿Qué frustración tenía este hombre? A él le dan una licencia de sonrosa. Sí, una baja de sonrosa. ¿Y quién la firma? Connelly. Connelly. Entonces, lo normal es que este hombre quiera matar a Connelly. En cuanto a temas personales. Pero un disparo accidental no se te va a dar la cara. En cuanto a temas personales. Haciendo ese análisis. La conspiración lo hace. Personalmente, él no tenía nada en contra de Kennedy. Recuerda que a Kennedy más bien lo odiaba la clase conservadora. Sí, claro, porque era liberal. Más bien lo podía odiar la clase conservadora. Pero claro que lo odiaba porque estaba acabando el compromiso militar industrial. Estaba terminando la guerra de Vietnam, que era la guerra más costosa de Estados Unidos. No hay que dar mucha vuelta ahí. No hay que dar mucha vuelta. El tema de Vietnam también. Eso fue. A Kennedy lo mató los organismos de seguridad del gobierno, la misma gente que estaban con él. Se fueron vivos con él a matarlo a TEDSA. Un plan establecido que lo demostró el fiscal que estaba encargado de ese caso. Que se hizo cargo de ese caso. Primero, no se sabe ni que de trayectoria de bala. Todos esos son argumentos. Hay estudios, don Santiago. El cuerpo, lo que determina la trayectoria es el cuerpo. Y al cuerpo no lo dejaron, no dejaron hacerle autosia ni nada. Eso fue, se murió. Usted no le puede poner la mano a ese cuerpo. Le dijeron al doctor que estaba ahí. Y hay que hacerle por ley una autosia en Texas. Por ley donde muera hay que hacer una autosia. Ustedes no le van a poner la mano a ese cuerpo. Ese no es su cuerpo. Ese no es su cuerpo. Ese no es su cuerpo. Pero perdón. La llamada presencial. La llamada presencial y ya se revisó. Todo eso. Está ahí registrado en la comisión web. Oye, todo eso forma parte de lo que se llaman teorías. No, no, eso está claro. De las teorías que están. Está claro. A última hora le cambian la ruta. La ruta. Una persona común y corriente como Lee Harvey Oswald podía tener acceso a ese tipo de información en ese tiempo. Ya sabés que él iba a pasar por ahí. En ese tiempo. Y que iba a pasar la hora y todo. La hora en que todo el mundo estaba en el almuerzo. Eso fue una cuestión preparado. Que los matan el mismo día. Que los matan el mismo día. A ellos el mismo día. Preparado por los organismos de seguridad norteamericanos. Llámese CIA, FBI y toda esa gente. Porque esa gente quería un Estados Unidos en guerra. Lo necesitan todavía. Que lamentablemente este presidente no estaba en eso. No, no, no. O sea, al contrario. Era un tema. Era pacifista. Es tan así. Es tan así. Que se ha demostrado que los agentes Sarkov y Williams. Que eran agentes que estaban en lo que se llama Mirror. Los Mirror son los agentes espejos. Dígase que si tú eres para Rusia. Yo soy para Estados Unidos. Y sabemos que somos cada uno del otro lado. Pero no hablamos para llevar informaciones. Habían coordinado la estrategia de la crisis de los misiles. ¿Sabes para qué? Para provocar que efectivamente hubiera un enfrentamiento. Porque tanto Rusia en ese momento con Khrushchev. Matar un presidente de los Estados Unidos. Póngale en lógica lo que le voy a decir. Matar un presidente de los Estados Unidos. No es posible. Sin la ayuda de la gente que está alrededor. ¿Y habrán lingo? ¿Y habrán lingo? ¿Cómo lo mataron? ¿Tú estás hablando de años? Estamos hablando de este tiempo moderno. No, perdón. En un teatro mataron. Pero tú estás hablando de tiempo cuando los presidentes estaban a pie subiendo. Oigan lo que pasa. ¿Por eso es el servicio secreto? No, pero don Santiago se refiere a que se supone que un presidente tiene una avanzada. Que hay una logística. En ese tiempo no había. No, por un momento. Pues está bien, ok. Pues no se puede quitar tampoco que la razón a Pedro Casals. Porque el fiscal que hizo el levantamiento de eso. La única prueba que tenía era enviar directamente a la silla eléctrica. Y lo matan ahí mismo. La información dice que nunca dijo una sola palabra por lo que dice don Santi. Porque había personas alrededor de la muerte del presidente. Y el fiscal dijo, tengo dos cosas. O enviamos a este hombre directamente a la silla eléctrica. O se jode toda esta mierda. O se jode toda esa mierda. O sea, él nunca confesó que lo envió. ¿Por qué? Eso me lo mató a Pedro Casals. Y mira lo que pasó en el año 2012. La peor grave fraya de seguridad presidencial de Estados Unidos en Medellín. Barack Obama estaba en una cumbre, específicamente energía. Y allá estaba su servicio de avanzada de seguridad. Se durmió. Y a la una de la mañana salieron todos sus encargados de seguridad, el servicio secreto, a protetuir con unas protetutas de Medellín colombianas. Muy ricas decían. Las fotos son increíbles. Y... ¿Sabes por qué se destapó todo? ¿Por qué? ¿Sabes por qué se destapó todo? Porque no le pagaron. Y el tema se dio tan grande que a Barack Obama lo dejaron prácticamente solo. Se la cubrieron. Solo... La cubrieron. Solo en un hotel, en una avanzada, sin servicio secreto. Increíble. O sea que eso pasa. Esas fallas de seguridad pasan. Miren, quiero decirles que también... Y luego Gabi. Esas teorías han crecido más. Esas teorías conspirativas. Obviamente porque cinco años después, el hermano de él, que está en California, o sea, lo matan, igual que iba camino a dar su discurso, pero ese mismo año, como dos meses antes, mataron también a Martin Luther King y pasaron muchísimas cosas. Y luego, bueno, el hijo de John Fitzgerald Kennedy, en el año 99, ustedes saben que también muere un accidente aéreo. Luego a Marco Vex también mataron. Es decir, que hubo una serie de crímenes. Exactamente. Y de muertes extrañas. Quiero decir lo de Johnny. Hay dos teorías que quizás las podemos tocar otro día, porque estamos en corto de tiempo. Que es que esa es la primera. A Kennedy, su hermano mayor, murió primero. Primero, exactamente. Sí, también. Él y a que le habían perdido un niño también. Sí, sí. También. También, lo de su hermano, lo de su hijo. Eso es lo que muchos llaman la maldición de los que los que... Ajá. Como que es algo que persigue a la familia. Y la otra... Incluso... Sorry, Ariel. Hay una teoría de conspiración que dice que John Kennedy Jr. no murió, sino que fue protegido por una secta que son los mismos templarios con una división del servicio secreto que lo han protegido para evitar que los maten. Que él dice que murió un accidente de avión y nunca se recuperó el cuerpo. No, pero ahí voy con la teoría que otro día vamos a tocar, que es la que está de moda ahora. Que mucha gente me la ha pedido, pero quería tocar lo de Kennedy primero antes de tocar eso. Claro, para partir de ahí. Que es la de QAnon. Dígase. QAnon, yo sí. Miércoles, yo siempre... Ay, no, no atrevas ahí. Me van a cerrar la cuenta de nuevo. Que es la de QAnon, que es una teoría conspirativa que se ha vuelto casi una religión. Un culto. Que es un culto que... Yo soy del culto. Que propone a Donald Trump como salvador del mundo. War, 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 war. Pero que dice... Pero que dice... Pero que dice... Donde vamos, unamos todos. John F. Kennedy Jr. Fingió su muerte. El vicepresidente. Había un grupo de gente en Dallas este fin de semana pasado esperando la resurrección de John Kennedy Jr. Porque ellos lo esperan como vicepresidente de Donald Trump en el 2024. Donde vamos uno, vamos todos. Pero miren, el doble de todos. Para yo terminar... Don't fret on me, baby. Don't fret on me. Como hizo don Santillaz, las muertes de los expresidentes nunca es por asuntos de Estado. Es por asuntos personales. La muerte de Trujillo, eso fue por veganza. La muerte de... Eso es un día. La muerte de Trujillo se le partieron en el país después que lo mataron. Vamos a Platanales. Bye, guys. Bye, guys. Bye, guys. Bye, guys. Bye, guys. Bye, guys. Bye, guys.